En los concursos de Iron Chef solo participan los mejores cocineros y destacan aquellos que realizan el mejor platillo con el mejor sabor y la mejor presentación. Hace un año en México se realizó una edición de Iron Chef pero el ingrediente protagonista fue el cannabis. Ana y Abraham Villanueva, cocineros originarios de León, Guanajuato, resultaron entre los finalistas de este concurso y a un año de distancia están incursionando en la preparación de cenas canábicas abiertas al público. Incluir el cannabis en los alimentos no se limita a los típicos brownies, sino que puede conllevar un proceso creativo y gastronómico de la más alta calidad. Los efectos que conlleva consumir cannabis a través de comestibles son distintos a cuando la planta se fuma o se ingiere en gotas. Ok, bueno, el proceso del cannabis fumado es diferente al cannabis comido. El tiempo de durabilidad entre uno y otro es bastante diferente en cuanto a tiempos. En comestibles se tiene que metabolizar, entonces tarda en tiempo en hacer lo que hace de digestión y en los efectos son paulatinos y cuando lo fumas es directamente a la sangre, se absorbe por los pulmones, lo fumas y pues el efecto es prácticamente instantáneo. La planta del cannabis tiene varios elementos activos, entre ellos el THC, que produce efectos psicoactivos como el de alteración visual o auditiva, y el CBD, que no tiene efectos psicoactivos, pero sí propiedades relajantes y narcóticas que están siendo utilizadas alrededor del mundo para curar o aliviar dolencias. Uy, pues tiene muchísimos beneficios. Como comentaba, el CBD ya es un aislado, el cannabidol ayuda precisamente para los dolores que se han utilizado en personas con cáncer, para el buen comer, el buen dormir. O ya el THC en full spectrum, que es un extracto que aísla toda la planta. Nosotros conocemos más el THC y el CBD, pero hay muchas más moléculas que se pueden ocupar para un beneficio en salud. Personas que tienen dolor de cabeza, personas que tienen dolores crónicos, personas que tienen incluso tópico, puede ser para cuestión de cáncer, cáncer de piel. El objetivo de una cena canábica es degustar platillos de la más alta calidad, como un corte de picaña o pulpo asado, acompañados por bebidas que contienen extractos de CBD. Ana Villanueva explica que las dosis son cuidadas para que la experiencia sea satisfactoria sin que el comensal experimente un mal viaje o tenga efectos secundarios como taquicardia. Para esta cocinera, con amplia experiencia en el procesamiento de compuestos canábicos en Guanajuato, así como en todo México, hace falta la difusión de las bondades de esta planta, cuyo consumo medicinal e incluso recreativo ya está siendo legislado alrededor del mundo. Aquí en Guanajuato no tenemos todavía una cultura en donde tengas una correcta información. Como apenas se está descubriendo todo esto y se está dejando atrás el tabú relacionado con todo lo que viene de la marihuana, pues todavía estamos… bueno, es lo que se está intentando hacer con lo de las cenas, juntar a todas las personas que nos hemos dedicado durante años a esto y, sobre todo, desarrollar un colectivo guanajuatense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!